¿Qué es el parque de San Francisco? Nosotros hemos demostrado en Proindustria, en esta gestión, que sí se puede, que se pueden recatar los parques, que se pueden reactivar generando empleos y poniéndolos a producir y ayudando esto a la economía y que la gente pueda venir como hoy a una feria de empleos ya y encontrar la oportunidad de un empleo. Porque el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, detrás de cada empleo ve una familia y el sustento de la misma. Entonces por eso vinimos aquí a este parque, reitero que estaba en un estado de total deterioro y abandono, en una ruina, destruido por completo. Lo estamos remozando en una etapa avanzada y junto aquí a nuestra querida diputada Dorina, que en esta etapa de balas subcréditos también gestionó la instalación aquí de unas empresas que vinieron y nosotros le hemos dado el apoyo en Proindustria. Y así pues hemos logrado esta feria, que es la primera de otras que se van a realizar, pero dentro de poco tiempo, y aquí queremos aprovechar, ya estarán terminados los trabajos del parque. Pensamos que en un mes estaremos listos y ahí vamos a hacer un acto de relanzamiento, donde vamos a presentar otras industrias que también se van a instalar en el parque y daremos ya de manera oficial el número de empleos que el parque estará generando. ¿Qué significaría esto para San Francisco de Macorís en cuanto a lo que tiene que ver empleos y producción? Esto será de gran impacto. Lo primero es demostrarle a la gente que sí se puede. Había un prejuicio de que aquí no se podía venir, que los empresarios se fueron por problemas sociales, de protestas, y esto se puede conciliar. Demostrarle a la gente que ese prejuicio hay que dejar a un lado y que los empresarios puedan venir aquí con libertad, los industriales, a instalarse en su parque, por un lado y por otro lado. Esto va a impactar la economía porque nosotros tenemos como meta llegar a mil empleos en este parque. Cuando usted tiene mil empleos, esto equivale a 2.5 empleos, sería 2.500 empleos. Más la economía, el poder de adquisición de esta gente en el comercio local. Es muy importante las divisas que le genera el país, pero a San Francisco sobre todo, esto ayuda a traer un poquito de paz social. Es una de las demandas también de las solicitudes de la población, la principal quizás, o una de las principales es el empleo. Y eso es lo que le estamos trayendo, por eso es tan importante, generar empleos en este parque. Y con ello crear ese despertar de nuevo. Tenemos terreno detrás donde podríamos ampliar y crear miles de empleos de nuevo en esta zona franca. Y ese es el objetivo. Esta primera etapa, demostrar que se puede generar 500 empleos, 500, 600 ahora, mil empleos en la segunda etapa. Y después entonces poder construir más naves para atender la demanda que hay. Porque ya la demanda no es como antes. La solicitud de naves, no había solicitudes. Y ahora no damos abasto para atender la cantidad de solicitudes. Será de gran beneficio para San Francisco el impacto que tendrá esto en lo económico, en lo social. Es muy importante porque también ustedes saben que la gente cuando no tiene empleo se pone ociosa. Entonces esto, pues sin lugar a dudas que va a darle oportunidad a muchos jóvenes que en vez de estar en la calle, van a estar aquí dentro, en este parque, en las naves, trabajando y produciendo en beneficio de San Francisco. Gracias por ver el video.